Pero lo que siguió, de verdad era mucho más impactante. No sé cuándo ustedes han hablado con el muerto. ¿Cuántos han acercado a un ataúd para hablar con un ataúd? Eso era un poco ilógico, pero cuando vemos que alguien tuvo una mala relación con alguien que murió, yo les digo, aunque sean en el ataúd, digan sus palabras finales. Discúlpese o saquen su resentimiento y que se vayan del ataúd. Pero aquí Jesús no se va a desahogar, sino que le dije al muerto, joven, a ti te digo, para que no hubiera duda, no es para nadie más que está ahí, a ti te digo, levántate. ¿Se imaginan el impacto de ese momento? Cuando el Señor le dice a este joven, levántate. Y todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar. Y de pronto el que está muerto, el que está envuelto para ser sepultado, el que había estado muerto, dice la Biblia, que se sentó y comenzó a hablar. Yo no sé qué dijo, yo no sé si dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? ¿A dónde voy? Pero en ese momento estoy seguro que toda la gente comenzó a alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque algo tremendo había pasado. La mano de Dios fue hasta el infierno y sacó a este joven y lo trajo con vida para mostrarle a todos quién manda, quién es el Señor, quién tiene el poder sobre la muerte. Ya que lo tomó, me imagino a esta madre, ¿cómo es la vida, no, con Jesús? Que Él toma nuestras lágrimas, nos ve llorando y luego nos hace llorar de nuevo. Porque me imagino a esta madre ahora cuando el Señor le entrega a su hijo, aquí está tu hijo, llorar, pero ya no de tristeza ni de dolor, sino de gozo, gloria a Dios. ¿Qué momento tan especial? Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios, diciendo, un gran profeta aparecido entre nosotros. Y también decían, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y yo les digo, amén. Amén. Dios ha venido a ayudar a su pueblo, gloria a Dios.